Hola, hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, miren, nos encontramos en un área increíble, miren, la fuente de los pescados. Es una parte de la fuente donde había pescados, y miren, aquí les presento la fuente de los pescados. Los pescados, miren, 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 la princesa, miren, 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 m Son caras. Son caras. Son caras. Son caras. Son caras. Son caras. Se paran para que les de uno de comer. Miren que hermosos. Miren que preciosos. Allá llegó otro. Tiene una hambre. Es un lugar precioso. Que se encuentra aquí en el paseo de San Francisco. Miren que preciosos. Miren que hermoso. Miren amigos. Lo increíble que son estas preciosidades de animatoria. Ay que precioso. Ya vieron. Miren. Hola, hola. Hola. Miren que hermosos. Es la fuente de los pescados. Miren. Miren. Que hermoso. Miren. Se puede tocar. Se siente algo increíble. Miren. Miren. Miren ese. Está enorme. Está enorme. Miren. ¿Cómo le decían? Limpiar. Imagino que es el pescado grande. Es el que limpia las... Bueno. Lo que tiene en el fondo. Miren. Ahí viene. Limpia peceras. Pero esto no es una pecera. Esto es un enorme. Esto es un enorme. Un enorme fuente. Miren. Desde acá. Miren. Desde acá. Miren. ¿En la fuente de los pescados? Miren. Miren. Esta es muy famosa. La fuente de los pescados. Gracias. 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 los huevos. Un momento de relajación con estos peces. Mira cómo nos ganó. Tiene hambre, tiene hambre. Vamos a tocar a este. Este es el miren. Ay, qué rico. Miren, ahí anda un blanco. Precioso. ¿Y qué anda otro? Son cartas enormes. Con una me llena. No, 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 hasta me sobra. En la tercera, ¿dónde estás? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. pues amigos me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima aquí en Explorando Puebla denle like, porque no se han suscrito suscríbanse y si no pues ayúdenme a que mi canal se vea más por favor compartanlo, compartanlo nada más compartan, explorando Puebla y miren que bello es que está precioso, amigos ay, no, 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 está como si quieres salir, miren si quieres salir bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima y de los de liga bye